Hola hoy les traigo como poder ver la serie Violeta completa en español, van a home cine, y buscan y les saldrá las 3 temporadas completas en español y también la película Teenie, el gran cambio de Violeta espero que les guste, y suscribanse y denle like hasta la próxima.